Mis maravillosos ángeles de la guarda, vosotros que sois grandes guías, ¿qué tenéis en estos momentos para los Libras? ¿Qué mensaje? Sobre todo tenéis que comunicarle a los Libras en estos momentos, ¿qué deban saber? Vamos a ver, nuestros ángeles de la guarda, Libras, ¿qué tienen que deciros en estos momentos? Libras, bueno, hay un éxito en vuestras vidas que se adivinan, sobre todo, todos vuestros proyectos están yendo como tenían que ir en el plano profesional. Se os van a presentar oportunidades que no podéis rechazar. Sobre todo este mensaje representa a una persona de responsabilidad íntegra y a la que le gusta trabajar, sobre todo con mucho esfuerzo, con todo aquello que hace. Podéis ser vosotros o vosotras, o puede ser también el protector que tenéis a vuestro lado, una persona a la cual, digamos, os está ayudando, os está apoyando en estos momentos, sobre todo en esos proyectos que estáis llevando hacia adelante, sobre todo. Y se van a presentar oportunidades, las cuales, pues, no podéis rechazar en estos momentos. Tenéis todo lo que necesitáis para tomar las decisiones correctas en estos momentos, seguir avanzando y veréis cómo se os presentan oportunidades nuevas. Es el momento adecuado para asociaros con alguien que sabrá ayudaros, sobre todo en aquellos que estéis emprendiendo, o si sobre todo habéis personas que estáis haciendo alguna carrera, o estáis estudiando, o algún proyecto, o para dar rienda suelta también a vuestra creatividad. Sobre todo tenéis que visualizar la situación de una manera global, y eso quiere decir, fijaros en todos los aspectos en estos momentos que os rodean de todo, o de la situación. Y fijaros bien en los detalles, sobre todo. Aquí tenéis, sobre todo, pues, el apoyo también de personas de vuestro entorno, por las posibles ayudas también de vuestro entorno, personas que están cerca de vosotros o vosotras, sobre todo mujeres, aportándoos esa ayuda que necesitáis. Tenéis que aprovechar los momentos de soledad para reflexionar sobre el amor. Y sobre la forma que podéis entregar a los vuestros, a las personas que os rodean. Os podéis convertir en estos momentos, sobre todo, en una persona que podáis ayudar a los demás, o iluminar el camino de los demás también. O hasta incluso si estáis en un momento en que lo necesitáis vosotros, pues podéis buscar un guía espiritual. Sobre todo, pues, para que os aporte esa ayuda también que necesitáis en estos momentos. Digamos que estáis en un momento de mucha reflexión. Sobre todo, que podéis ser también una guía muy importante para otras personas que lo necesiten también. Y también, pues, podéis recurrir también a, a veces, como digo yo, a guerreros o guerreras de luz también en estos momentos, si lo necesitáis, también para que os sirvan como una guía también. Bueno, Libra, el éxito se adivina sobre todo en vuestros proyectos. Tenéis sobre todo la protección de una persona. Esto también os dice que no importan las dificultades que estéis pasando o viviendo en estos momentos, porque llegará vuestras vidas prosperidad. Tenéis sobre todo todo lo que necesitáis para tomar las decisiones correctas en estos momentos. Tenéis personas en vuestro entorno también, pues, las que quizás, pues, también os van a escuchar y os van a entender también por el momento que estéis pasando. Y vosotros o vosotras podéis ser en estos momentos los guías espirituales también para muchas personas que lo necesiten o que hayan vivido las mismas situaciones que vosotros o vosotras o las estén viviendo. Pero a la vez, pues, también podéis recurrir vosotros o vosotras, si necesitáis ayuda o apoyo en este momento, pues, también a maestros o maestras espirituales también para que os aporten también esa ayuda que necesitáis en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.